Hola, hijos de la fruta, y sobre todo de la piña, XD, no soy su dios, todopoderoso Pikachu, trayéndoles nueva información informativa, que se informa informando, XD 6282, bueno y ya, este aviso no lo daré yo, solo quería hacer este saludo XD, ahora si, aquí les dejo con el aviso. Y bueno amigos, aquí les vengo a informar, sobre que ya leeg, no subirá muchos vídeos al canal, y esto se debe, a que leeg, está creando un mapa de aventura para Minecraft, no puedo decir nada sobre el mapa, pero aquí unas fotos que muestran muy poco, pero al menos muestran algo, no sabemos cuando estará listo este mapa, pero creo que estará listo entre el 15 y 25 de enero, este mapa tratará de aventura, entre distintos mundos de varios juegos como en la foto que mostré, donde aparece la nave de Halo, y la casa de CJ, aún falta más por hacer, pero esperamos que esté terminado pronto para subirlo al canal, y bueno, esto es todo el aviso, aquí me despido, y feliz año nuevo, adiós. ¡Majos! ¡Majos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!